¿Qué tal con los aliens? ¿Bien? Me tratan bien, chavales, me tratan bien, no os preocupéis que me tratan bien, me dan almendritas, ¿sabéis? Me dejan abrir cajas de vez en cuando, he abierto alguna caja, me dejan entrar en SkinClub, ¿sabéis? Me dejan hacer algún control grade también, se portan bien los aliens, al final son buena gente, ¿sabéis? Tenéis que entender que se me han llevado, son buena gente porque yo les dije que mínimo tenía que, oye, tener mis necesidades de vida, ¿sabéis? Porque si no, me iba a dar algo ahí, luego ya ellos que hagan lo que quieran conmigo, pero que no me entere, que me seden Ya veréis, ya veréis, chavales, ya veréis, ya veréis, no quiero, ni puedo, ni sé muchas cosas Es lo que mola de esto, ¿entendéis? Que vamos a seguir nosotros haciendo stream de counter, pero... Veremos, veremos dónde me llevan, veremos lo que sucede, lo veréis vosotros también Al final, chavales, no hay más No, no hablemos de cosas de lugares, no hablemos de cosas que pueden haber introducido en qué lugares No hablemos de eso, por favor Por favor Ni se puede, ni sé, muchas cosas no las sé, de verdad Ni yo sé cuándo voy a volver, o si vuelvo, ¿sabéis? No lo sé Veremos Veremos, veremos qué sucede